Se me sincero, deja el orgullo atrás Hoy quiero que te quedes a dormir Me sobran las ganas y no me conformo Con que la cama y te vaya con el viento ¿Acaso crees que no tengo sentimiento? Eres un mal de cual no me arrepiento Pero solo te tengo por el momento Tú haces que yo me olvide de todo Si me abrazas o me besas Siempre que yo me paso el trago Eres tú quien llega en mi cabeza Dime que tú quieres de mí, baby, baby Dime que tú quieres de mí, baby, baby ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!